En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con más del 54% de su población que enfrenta algún tipo de carencia alimentaria, Michoacán se ubica dentro de las primeras 10 entidades del país con mayor pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación, la Coneval, ubica a Michoacán dentro de las 10 entidades con mayor pobreza del país. Más del 54.8% de los michoacanos están en pobreza o algún tipo de carencia alimentaria. Por eso es urgente revisar estrategias, por eso es urgente focalizar los presupuestos. Para enfrentar esta problemática que en la última encuesta arrojó un incremento de más de 150.000 personas con carencia alimentaria, se instaló el Comité del Sistema Estatal de Desarrollo Social. El organismo formulará, aprobará y definirá las zonas de atención prioritarias para aplicar los programas sociales. Y desempeñar leal y patrióticamente como integrantes del Sistema Estatal de Desarrollo Social, su cargo de Comité Directivo y Subcomité, mirando en todo por el bien y prosperidad de los michoacanos. Si así no lo hicieran, que los michoacanos se los demanden y si no, que se lo reconozcan. Muchas felicidades. El Comité Directivo de este sistema corresponderá formular, aprobar y determinar las zonas de atención prioritarias para aplicar estos programas, gestionando y garantizando siempre la transparencia en el manejo de los recursos. El titular de Política Social mostró una realidad en Michoacán. En su último informe se publica que nuestro estado se incrementó en 3.4% la población que sufría por acceso a la alimentación, es decir, 150.000 michoacanos se sumaron a la población que padece hambre. Integrado por funcionarios de los tres niveles de gobierno, el objetivo del Comité del Sistema Estatal de Desarrollo Social es mejorar las condiciones de vida de los michoacanos que más lo necesitan y está armonizado con los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.